Estamos listos para seguir celebrando la etnia negra en nuestro país y para eso Eric está aquí con nosotros para hablarnos de una de las tantas manifestaciones de la etnia negra en nuestro país y es de los dreads. ¿Cómo estás Eric? Bienvenido a La Cocinaje. Bueno, damos gracias. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana, ¿cierto? Y realmente la terminología en sí es dreadglads. Dreadglads, sí. Exacto. Dread fue una terminología que utilizaron las personas blancas cuando muchos de los diferentes africanos, descendientes africanos que vinieron del Caribe a las Américas al verlos con sus pelos enudados o trenzados, porque eso significa dreadglads, comenzaron a decir dread de manera despectiva, como decir cochino, ¿cierto? En otros lugares, también en Norteamérica, se asociaba también como dread, como a peligroso, a temeroso, ¿cierto? Ok. Sin embargo, hablar de los dreads, wow. Hay muchas visiones, porque naturalmente ha sido utilizado por diferentes culturas a través de la historia, no solamente... Seguro que sí. Leí que inclusive, por ejemplo, en Egipto, ha sido usado en Tanzania, en otros lugares, donde también hay evidencia de que se usó. Pero, obviamente, las más famosas son las que usan los rastafaris y todo este tema que viene de Kingston, de Jamaica. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, antes de llegar a ese punto, sí quería como una docencia global como para poder dar un entendimiento, ¿cierto? Y buen punto que tomaste de Egipto, porque naturalmente, desde el antiguo Egipto se veía que los faraones usaban diferentes tipos de... le llamaban pelucas que eran... Trenzadas. Exacto, trenzadas, ¿cierto? Igual se habla que el rey Tutankamón sí tenía trenzas, ¿cierto? Y de ahí, de una manera u otra, se habla de escrituras, ya estudios, los primeros estudios escritos, se habla de 1800 antes de Cristo, libros encontrados en Veda la India, imagínate. ¡Guau! ¿Cierto? Y que definitivamente es una costumbre o es una norma que se utiliza desde muchísimo tiempo atrás. Exacto. Que permanece vivo en la cultura, sobre todo, de la cultura negra. Exacto. Y tiene muchos aspectos, porque aspectos culturales, como aportos religiosos, aspectos que también van a lo que denota el cimarronaje, también, entienden... También tiene un aspecto social. Exacto. Tengo entendido. Exacto. Entonces, realmente, de igual manera, se da en la India igual por los sadhus, también, se habla que antiguamente dioses antiguos, como la diosa de Shiva, también tenía Dreglag. En África hay diferentes tribus, también como la tribu Masai, del norte de Tanzania, del sur de Kenia, realmente que ellos tienden a pintarlos de rojos, también. Diferentes guerreros, como los guerreros Mahumau de Kenia, también. Son tan populares que lo hemos visto hasta en las grandes pasarelas del mundo, en temporadas, o sea, se vuelven una tendencia, se vuelven una moda. Ustedes, y definitivamente en honor a toda esa historia y a toda esa trascendencia que tienen los derechos. Claro, exacto. Usaron los aztecas, sacerdotes aztecas precolombinos, también lo utilizaron. Y dentro de nuestras culturas, sí, se enfoca más a lo que es lo judaico, realmente, porque, naturalmente, nosotros realmente, muchos no saben, pero la cultura de nosotros no viene de Jamaica, sino viene de Etiopía, África. Bajo un linaje real, de la realeza, ¿cierto? Cualquiera puede usar el red, cualquiera. O hay como un requisito. Eso es a lo que voy, en sí, realmente, dentro de la historia, personas devotas al creador, realmente, lo han utilizado como voto, símbolo también de espiritualidad. Sí. En sí, todas las personas y tribus que lo han usado a través de la historia, realmente, sí tienen un significado detrás. Un significado. Te quiero preguntar ahora cosas un poco más personales tuyas. De la cultura. ¿Cómo decidiste, pues, dejarte crecer el cabello para hacerte esta técnica? Y explícanos un poco, porque siempre que la gente ve un dread, por ejemplo, se asusta, dicen, ese tipo tiene cara que no se lava, que no sé qué. Cuéntanos un poquito, porque yo entiendo, la última vez que hablé de esto con una persona que, bueno, que tenía dreads, que es un tema, un cuidado, inclusive, mayor al de una persona que tiene el cabello corto. Definitivamente, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Es que, realmente, igual, como por eso mismo, porque realmente ha sido una tendencia que no solamente ha sido propia de los rastafares, sino que diferentes curientes urbanas realmente lo portan también. Poden llamarse hippies, algunos skaters, algunos surfers, todo ello. Son llamados por ese tipo de cosas, más sin embargo, no lo ven ni tienen una edificación, una base cultural, ¿cierto? De una manera u otra, cuando ellos se reflejan en la sociedad, causa realmente un verdadero impacto, realmente, porque al final todo el mundo lo asocia con rasta, ¿entiendes? Así que, cualquiera cosa que la hagan debido, que no tengan que ver con la cultura, no van a decir ni Pedro, ni Juanito, sino rasta. Y ahí es donde siento que está el tema, un poco, como que lo vean negativo en algún momento. Entiendo, háblanos un poquito de los cuidados. ¿Qué cuidado tienes tú para poder mantener ese cabello? Porque entiendo que es mucho. Bueno, naturalmente, casi la mayoría de todos siempre utilizamos propios champúes orgánicos, realmente. Las cremas de nosotros van a base de diferentes tipos de aceite también para el cuidado y también el lavado también. Mínimo dos, tres veces por semana tratamos de dar un tiempo para poder lavar el cabello. ¿Tiene un significado religioso? Naturalmente, por medio del judaísmo, claro. En el libro de Levítico 21 y Levítico 19, hablaban en el tiempo de los sacerdotes también, cuando se hablaban que no deberían rasguñar sus cuerpos, ni cortar la punta de su barba, ni hacer rasguños sobre su cabeza. El número seis también, con el voto del Nazariato, también realmente hablaba a Jehová, Moisés, al pueblo de Israel, a todo aquel que se pactaba haciendo el voto del Nazariato, las maneras y los parámetros como que debería vivir, ¿no? ¿Y hay algún momento en que sí lo llegan a cortar y creo que es con la pérdida de algún familiar o algo? Bueno, realmente dentro se manejan diferentes concepciones o meditaciones, realmente se habla también de, porque realmente algunos se inclinan más por el voto del Nazariato, otros también de repente por el antiguo sacerdote de Egipto de Melquiseded, ¿entiendes? Entonces todo va dependiendo de la visión realmente cultural y espiritual con que tú vivas o lo estés llevando, realmente. Sin embargo, el voto del Nazariato sí habla de cuando se acerca a persona muerta o algo así debería raer su cabello, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tienes tú? O sea, ¿cuántos años tienes tú con los dreads? ¿Cuánto tiempo tienes que tener para que ya tenga un cabello bastante largo y no cortarlo? Bueno, realmente yo personalmente estoy de los 17 años, realmente... ¿Y te puedo preguntar qué edad tienes? Tengo 31. O sea, que tú de los 17 años no te cortas el cabello. Ajá, no, bueno, en el 2004 realmente sí tuve, me los corté y de ahí nuevamente... O sea, desde el 2004. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Después de este año es que no se corta el cabello. ¿Cuál fue la reacción de tu familia al tú comenzar con este estilo de vida? Más que estilo de vida igual fue un reconocimiento naturalmente también porque igual a reconocer a Rastafari o cualquier cunente que tenga que ver con el África, los afrodescendentes, es parte de la personalidad intrínseca del mismo africano, el hombre afrodescendente que vino a las Américas, ¿entiendes? Porque es nuestra propia identidad, en manera de identidad propia, de orgullo propio y de semejanza al Altísimo porque así mismo él se me manifiesta. Yo soy imagen a semejanza del mismo, ¿no? ¿Ha sentido algún problema, algún rechazo, algún estereotipo en cuanto a la sociedad al utilizar esta tendencia? Definitivamente, porque naturalmente así como en la historia también se ha manifestado como en contra de represión, de la opresión, ¿entiendes? Si Marronaje lo manifestó de esa misma forma y los guerreros también de esa misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente como rompemos con los parámetros, con el perfil natural que en sí la sociedad está acostumbrada, también naturalmente causa un tipo de rechazo como todos los cambios y todo lo diferente, ¿no? Todo lo diferente siempre causa impacto y causa un rechazo o también sorpresa. Te tengo que preguntar sobre, tú usas pañuelos, ¿esto tiene algún significado, esos pañuelos y estas cosas que usan cubriendo a los dreads? Bueno, realmente mi persona es guay, yo soy sacerdote embajador del Congreso Negro Africano, la Iglesia de la Salvación, que tiene su base central en Bulbés, San Andro, Jamaica, ¿cierto? En la cual nosotros vivimos un orden sacerdotal según el orden de Melquiseded, por eso mi túnica y el turbante también, ¿cierto? Entonces uno es una fundación donde uno es instruido por ancianos que vienen de África, ¿entiendes? Y que han llevado años en la lucha, en la cual uno tiene un cierto periodo en el cual uno se edifica y es ungido primero como un profeta. Y ahí es donde te dan las vestiduras y comenzas a usar el turbante. ¿Y es como un estilo de vida? Más que estilo de vida, es un antiguo sacerdocio, ¿entiendes? El antiguo sacerdocio de Melquiseded. ¿Es igual para las mujeres, funciona igual para las mujeres que llevan dreads o cómo se trata el tema en ese caso? Naturalmente las mujeres igual también hay diferentes, como digo, visiones de verlo también, dependiendo, ¿cierto? Porque las emperatrices, que le llamo Nayabinji, ellas realmente usan el turbante para arriba, ¿cierto? Correcto, sí. En sí, las emperatrices de Boba Shanti, por ejemplo, no usan turbante sino usan lo que es una caída, ¿entiendes? Y naturalmente el hombre igual, si te das cuenta, usa el turbante hacia arriba y la mujer una caída, eso también tiene su explicación. Exacto, porque la mujer naturalmente tiene la caída porque naturalmente su ministerio va hacia la tierra, ella es la madre de la creación, la que realmente da vida. Es interesante, ¿no? Y la que tiene también un servicio en el cual ministra también hacia la tierra. Y el hombre hacia arriba. Exacto, porque realmente ministra la parte celestial, la parte eclesiástica en el tabernáculo, en el altar. Las mujeres no van al púlpito por su tiempo de purificación, es como el sol y la luna. La luna, hay un periodo en el que uno la ve y hay un periodo en el que uno no la ve. Así mismo y toda la mujer también. Tiene un periodo en el cual realmente está en un apartamiento porque es un periodo de purificación, ¿entiendes? Entonces naturalmente su meditación, su cuerpo es diferente, se cansa más. Realmente a veces hay que saber cómo realmente hablar con ella también porque la puedes irritar. Hay muchas cosas que realmente son cosas, tradiciones y culturas que van conllevando unas cosas con las otras, ¿no? Es increíble todo lo que viene detrás de las trenzas y todo lo que trae la etnia negra realmente y el aporte que ha traído aquí en Panamá. Me encanta que hayas dicho que normalmente pensamos que viene de Jamaica y realmente viene desde el África y de mucho, mucho tiempo atrás donde realmente. Incluso, pues yo haciendo mis búsquedas acerca de recetas, me encuentro con recetas milenarias donde vienen de tribus como de etnia, de Etiopía, de Ghana. Y todos han llegado a Panamá por cosas de la vida. Realmente es increíble y muchísimas gracias Erick por estar con nosotros y explicarnos. Y me quedo con que también la mujer juega un papel muy importante dentro de toda esta tradición en el mes de la etnia negra. Muchísimas gracias. Gracias por el momento. Hay que respetar y la verdad es que con información que nos acabas de dar y para eso nosotros hacemos este tipo de entrevistas. Porque nos encanta poder transmitir a través de nuestros expertos. Hoy ya veo los tres de otra manera porque ya tienen otro significado más. Lo más importante yo creo es respetar la cultura, la idiosincrasia y lo que cada uno decidió ser. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tocayo. Not Aベ-T.